¿Te gusta la flor que estás viendo en este momento? Pues acompáñame a ver este video tutorial, te voy a enseñar cómo bordarla paso a paso. Vamos a iniciar a bordar con un tono rosita en hebra sencilla, vamos a empezar a posicionar puntadas más o menos en vertical y a medida vayamos realizando las puntadas las vamos a ir poniendo un poquito inclinadas. De esta manera vamos a lograr un efecto que se adapta a la área de nuestro pétalo que es curvo. Empezamos a hacer estas puntadas y como puedes ver no llevamos un orden, simplemente vamos posicionando puntadas largas y cortas tratando de adaptar la puntada a la forma de nuestro pétalo. También puedes bordar hojas con esta puntada, te van a quedar súper bonitas dado que esta puntada se adapta a cualquier tipo de diseño. De esta manera continuamos en el primer paso realizando nuestras puntadas largas y cortas en hebra sencilla. Te recomiendo utilizar tres tonos diferentes de una misma gama, uno fuerte, uno medio y uno pálido totalmente para que logremos hacer un efecto matizado súper bonito, natural y unido. Una vez terminada la primer base vamos a empezar a posicionar el segundo tono que es mucho más pálido que el primero y lo único que estamos haciendo es tratando de rellenar los espacios en blanco que quedaron de la anterior puntada como puedes ver al final de nuestra puntada lo que estamos tratando de hacer es puntadas largas y cortas de igual manera que la primer base porque nos falta integrar un tercer color así que es muy importante que la parte de arriba de nuestra puntada vaya quedando no todo de un solo tamaño para que al momento de integrar el tercer color se vea todo muy bien mezcladito. De esta manera iremos posicionando estas puntadas guiándonos por los espacios en blanco de la primer puntada que aplicamos. De esta forma se hace un matizado súper bonito, fácil y muy bien adaptado al pétalo o cualquier tipo de diseño que estés matizando. Gracias. Gracias. Una vez hayamos terminado de posicionar bien los dos primeros tonos de esa forma tienen que quedar más o menos por eso te menciono que es muy importante que las puntadas sean largas y cortas para que de esa forma se pueda ver un matizado mucho más natural. Si tú haces las puntadas todas a un mismo tamaño no se va a ver muy bien así que es importante que tomes muy en cuenta ese dato. Y ya lo último que nos falta por hacer es terminar de rellenar nada más esta área. Simplemente vamos a terminar de rellenar lo que falta de nuestro diseño. Siempre todo lo vamos haciendo en hebra sencilla. Recuerda que ahora las puntadas largas y cortas serán en el centro de nuestra puntada. Ya que toda la línea pues es recta, toda la línea del contorno de nuestro pétalo es totalmente recta y pues nada más vamos a ir haciendo la puntada a un mismo nivel. No hay ningún problema porque ya integramos absolutamente todos los tonos de color que íbamos a aplicar y pues nada más hay que tratar de sacar el matizado un poco natural. Pero ahora en el centro de nuestro diseño, es decir sobre el tono rosita. De esta manera vamos a terminar de rellenar estas áreas y vamos a hacer estos mismos pasos en los demás pétalos. Para el contorno simplemente apliqué puntadita tallo en un tono negro para darle mucho más realce a mi flor. Y lo que voy a pasar a hacer de último pues es a decorar básicamente el centro de la florcita. Voy a estar haciendo unos pistilitos alargando la puntada y sellando la puntada con una puntadita de nudo francés en la punta para adherir la puntada a la tela. Es una puntada muy básica, muy bonita. Puedes hacer la cantidad de pistilos que tú gustes. De esta manera vamos a concluir nuestro bordado del día de hoy y ya te muestro nuestro hermoso resultado matizando de forma fácil tres tonos. Y de esta manera hemos concluido nuestro bordado del día de hoy. Si te ha gustado este bordado por favor regálame un like y no se te olvide dejar tu opinión en comentarios. Suscríbete al canal de YouTube para mucho más contenido totalmente gratuito. Ya como pudiste observar se realizan bordados fáciles, sencillos y explicados paso a paso. Tenemos un matizado ya totalmente finalizado. Puedes hacer en los tonos que a ti más te gusten y también puedes aplicar en los diseños que tú más gustes. Esto ha sido todo de mi parte. Yo soy tu amiga Jessy que con muchísimo amor y cariño te compartió este hermosísimo matizado bordado en una flor preciosísima desde El Salvador. Ha sido un placer para mí haberte compartido este hermoso tutorial explicado paso a paso. Te espero en el próximo video. No se te olvide pasarte por Facebook y darle a seguir a la página Manito Bordador. Activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los futuros videos que se suben diariamente. Los espero en el próximo. Adiós.